Si la policía le acusa de un intento de asesinato y otro de agresión, ambos en segundo grado, el joven se encuentra detenido y sin fianza. Se trata, como decíamos, de un joven de 24 años que reside en el estado vecino de Nueva Jersey, nacido aquí en Estados Unidos y de padres libaneses. Ahora mismo los investigadores están registrando su casa, la tienen bloqueada en una investigación que avanza. De momento sabemos que actuó solo y que tenía una entrada para el evento literario en el que se produjo el ataque. También está en tela de juicio la seguridad que había en ese evento. Al parecer, y según fuentes cercanas a la seguridad del mismo, aseguran que se les pidió a la organización reforzar más la seguridad, pero no quisieron hacerlo. Recordemos que para entrar al evento no había controles de seguridad ni tampoco detectores de metales. El joven, al parecer, es simpatizante del gobierno iraní, aunque de momento la policía no ha confirmado cuáles serían los motivos de este ataque. Mientras tanto, el autor de 75 años, el escritor, se debate entre la vida y la muerte conectado a un respirador. Tras ser sometido a una operación ayer, dice su agente que de momento no puede hablar, que podría perder un ojo y que tiene dañados un brazo y el hígado tras recibir al menos dos puñaladas, una en el cuello y otra en el abdomen.